Presente el querido Alfredo Gelman desde Italia con su informe. Bienvenido, Alfredo. Gracias. Salud compañeros y oyentes de la Juan Domingo. Bueno, muy contento de participar en esta Juan Domingo Internacional. Italia, China, Venezuela. Muy bien. Estamos en orden. Entonces, antes que nada, quería agradecerte, Martina, vos y a Silvia, ese magnífico pantallazo que dieron sobre la vida y la obra de Vita Perón. Muy emocionante, muy bello. Yo solamente agrego un tema personal. Creo que por razones biológicas debo ser uno de los pocos argentinos vivos que le pudo dar la mano a Eva Perón. Y de esto me lo conllece mucho, por supuesto. Bueno, era por los juegos de Vita, lógicamente. No era un pibe y jugaba en los campeonatos de Vita y Vita nos vino a dar la mano. Bueno, es un recuerdo imborrable, por supuesto. 40 grados. 40 grados de calor en Italia. 28 millones de viajeros están tomando, digamos, camino hacia las vacaciones. Italia paró. Esa área que yo les quiero contar, digamos, está en tren de vacaciones, en tren de reposo. Sin embargo, hay un tema que está en el candelero, que es el tema de los gastos militares. Italia es, por supuesto, el único país de Europa que no gasta el 2% que le ordenaron a un norteamericano en su presupuesto militar para gastar en armas. Gasta solamente el 1%. Para mantener las fábricas de Estados Unidos. Exacto. Y los Yankees presionan muchísimo sobre esto, ¿no? El tema es, digamos, Italia no lo gasta porque no lo tiene, por supuesto. Pero viene a cuento un tema muy interesante. Ustedes saben que este día se celebró el 75 aniversario de la NATO. La NATO es esta organización militar que crearon los Estados Unidos junto con Europa para combatir, en ese caso, al comunismo y al régimen soviético y a todos los países que lo seguían. Bueno, su primer jefe fue Eisenhower, el general, que después fue presidente de los Estados Unidos. Este general, cuando asumió el cargo, dijo, en 10 años, si no podemos salir de Europa y dejar todo en manos de los europeos, esto es un fracaso. 75 años después, hay un señor que hizo un estudio, yo no lo puedo verificar, pero me prendo los datos de él como verídicos, que dice que hoy hay en Europa más soldados norteamericanos que europeos. Con lo cual, digamos, esta idea de que la derecha nacionalista tiene poco asidero. La derecha en Europa es pro-yanqui y trabaja bajo las órdenes del Pentágono, del Complejo Militar e Industrial, que tiene a su cargo la dirección de los asuntos económicos y políticos en Estados Unidos y por ende en todo el mundo. Así que esto es así, parece. Hay más soldados norteamericanos que europeos en el continente europeo. Italia tiene que costear, por orden de la Unión Europea, 12.000 millones de euros todos los años de corte, de corte a los servicios educación, sanidad, bienestar social, para llegar a un déficit cero que actualmente es más de 84.000 millones de euros. Y la OE dice eso, y fíjense qué cosa novedosa. Vino el Fondo Monetario a decirle a Italia algo que realmente no dice ningún otro país del mundo. Dice, hagan más ajustes, menos gastos sociales, menos gastos para el Estado, terminen con todos los beneficios sociales. Como ven, la receta del Fondo Monetario se aplica en la Argentina, se aplica en Italia, se aplica en donde quiera que estén, ¿no? Bueno, sigo contándoles algunas cosas. Como yo dije ya la otra vez, sigue profundizándose en Italia todo este concepto de la desigualdad. Se publicaron los balances de los institutos bancarios, ganaron en el 2023 32 millones de euros, ganaron, que es el doble de lo que ganaron en el 2021. Para darles una idea, con mi hijo tenemos una hipoteca, por la cual pagábamos 800 euros al mes. Ahora pagamos 1.400. Para decir, ahí está la ganancia de estos complejos bancarios, porque lógicamente es Gilman a la gente común, y tienen ganancias multimillonarias. La Corte Constitucional Italiana declaró que no es legal lo que se quería hacer de cobrar un impuesto a las extra ganancias, a ver si ya no a las ganancias normales, sino a las extra ganancias que tenían las bancas, y que tenían las entes que proveen de energía al complejo italiano. La Corte Constitucional dijo que no se puede hacer legalmente una tasa de este tipo, por lo cual las extra ganancias siguen sin ser tasadas. Ustedes recuerdan que Lula está llevando una lucha en todo el mundo para llegar a que estas extra ganancias, que ahora pagan el 0,3%, lleguen a pagar el 2%. Lógicamente esto no se aprueba, porque Estados Unidos dijo que esta cosa no puede ser aprobada de ninguna forma, porque atenta contra los intereses de las empresas norteamericanas. Bueno, esto es así, los gerentes en este país y de Italia tienen un promedio publicado hoy día por la Unión Industrial de Italia de 10 millones de euros de salario al año. Piensen que se está liberando una lucha durísima para llegar a un salario mínimo de 9 euros la hora, y no se consigue. Hay salarios de 4, 5 euros a la hora, y son bastante comunes en Italia. Yo la otra vez, digamos, hablé de ese caso sangriento, de ese muchacho hindú, que prácticamente desangrado, el patrón lo tiró a la puerta de la casa para no llevarlo a un hospital. Bueno, ahora a raíz del escándalo, hicieron una inspección en 109 haciendas agrícolas. Bueno, estas 109, 62 eran irregulares totalmente con las medidas de seguridad. La muerte acechaba a los obreros rurales de esos lugares como cualquier otra posibilidad de muerte en otros lugares peligrosos. Y el 50% de los obreros agrícolas que trabajaban en esas empresas agrícolas del país italiano eran clandestinos. Eran gente que había llegado con las barcas clandestinamente y estaban trabajando, por supuesto, negro, sin ningún tipo de cobertura social. La Meloni está en China. Posiblemente, junto con la compañera que nos explicó tantas cosas bellas de China, está en China tratando de resolver un tema. Vale decir, el tema es que tres veces más emprendedores tienen investimientos en China que lo que tienen los chinos en Italia. Este déficit, dicen, lo quieren, lo quieren, digamos, tratar de arreglar y tratar de que los chinos hagan más inversiones en Italia. Pero, esto lo hace después de haber cerrado las puertas a la vía de la seda. Ustedes saben que los gobiernos de centro izquierda habían hecho con China el acuerdo de participar en la vía de la seda, que es este mega galáctico proyecto que tienen los chinos de cambiar la fisonomía económica del mundo. Italia era parte de eso, el gobierno de la derecha lógicamente cerró las puertas a este acuerdo. Y ahora, arrepentido, vuelvo a la casita de mi viejo para tratar a ver si logra que los chinos tiran algo de guita, porque acá la causa hace mucha falta. Bueno, les comento una cosa. hace unos años hubo un grupo de policías penitenciarios golpeó salvajemente a un grupo de prisioneros en las cárceles, una cárcel normal y regular de Italia, que estaban haciendo una huelga de hambre pidiendo mejoras y mejores derechos y mejores condiciones de vida. Los golpearon a mansalva y no se dieron en cuenta que todas las cárceles tienen un sistema de video funcionando. Cuando estos videos llegaron a manos de la justicia y fueron, digamos, difundidos por la televisión pública, vino un escándalo terrible, porque realmente era inhumano, pero a niveles salvajes estos golpes que se le daban a los detenidos. Todos estos carceleros fueron despedidos inmediatamente del servicio penitenciario italiano y procesados por lesiones, etcétera, etcétera, uso indebido de la fuerza, etcétera. Bueno, sorpresivamente el viceministro de la derecha de la seguridad acá en Italia resolvió reincorporarlos al servicio, pagarles todos los salarios que no tenían, no habían cobrado hasta ahora y con todos los honores vuelven de nuevo a las cárceles, quizás a golpear de nuevo. Termino diciendo que una buena noticia, la Elanza, que es la agencia de noticias de Italia, hizo una encuesta por cuenta suda sobre el sentimiento de los argentinos en relación a Milley. Bueno, por primera vez, dicen ellos, lograron saber que la mayoría de los argentinos está en contra de Milley, cambiando los parámetros de otras encuestas anteriores. Y esto es más o menos todo lo que quería contar. Muy interesante, muy interesante. Sí, desde acá en Italia. Muy interesante. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Alfredo. Quédate. Muy amable. Bueno, hasta la próxima entonces. Muchísimas gracias.